Bueno, Facundo Issa, tercera línea de los Pumas. Bueno, contame un poco cómo estás viviendo la semana previa del partido con Springboks en Salta. La verdad es que, bueno, Salta como siempre nos coincide muy bien. Estamos muy contentos de estar de vuelta en el país, de jugar de vuelta con un partido de este nivel. Y estamos de la mejor manera, con una cabeza fresca. Si bien venimos en un viaje bastante pesado, nada, estamos con muchas ganas de jugar. Bueno, estuvimos muy cerca el partido pasado en Sudáfrica y faltó un poco en los últimos minutos, ¿no? Sí, sin duda. Es un partido que juega los 80 minutos. Como es que hay grandes potencias del rugby, estamos jugando contra los mejores equipos, así que hay que mantener el ritmo en el juego los 80 minutos. Bueno, se viene escapando quizá este triunfo contra Sudáfrica. Acá en Salta en 2014 estuvimos muy cerca y hoy esperemos que este sábado se nos dé. Sí, la verdad que sí. Se jugó un muy buen partido ese año. Creo que, bueno, ahora venimos jugando bien. El Super Rugby nos ayudó bastante. Así que esperemos que sea un lindo partido y que el resultado acompañe. Bueno, estarás jugando en condiciones titulares. ¿Cómo venís viviendo este hecho de no estar entre los 15 de los Pumas? Sí, en eso estoy muy contento. Creo que estoy bendiciendo también el esfuerzo, el trabajo y nada, estoy con muchas ganas. Así que, bueno. Recién le decía también a Leidy que seguramente habrá gente de Santiago en un tenis presente, así que seguramente te vendrá la naverna. Sí, sin duda, sin duda. Va a ser un partido muy especial también por Manuel, que cumple 70 partidos en los Pumas y se va a acercar bastante gente del club, estuvimos hablando y, bueno, vienen más tarde. ¿Y cómo vivís por ahí el hecho de haber jugado también con Tomás de Zana, con Manuel, los tres, no, como una tercera línea de Diablo on Tennis, no? Sí, muy contentos. Es algo muy especial que, bueno, Juan siga realmente a este nivel y lo bien que lo hace. Y con Tommy también, ya que veníamos jugando juntos en el club, después de encontrarnos en el seleccionado de los Pumas, es increíble. Y bueno, la última, a la gente que va a ir al estadio, ¿por qué tiene que ir a verlos? Y un mensaje para la gente de Radio Sertegui. Sí, que, nada, que vayan a verlo, van a disfrutar de un lindo partido, que va a estar muy lindo, va a ser un lindo clima, así que los invitamos. Gracias Facundo y éxito. Nada, gracias.